¡Primer round! Comenzó. Un buen croc. Buena pesca. Buen boleado. Buen combate. Ahí lo vemos a Ganin tomando el centro del ring. El otro lado usa Polki y tratando de aprovechar el largo de sus brazos, la distancia. Estar siempre en movimiento. Muy bueno. Voy directo con el Salón de la Fama, Iván Calderón. ¿Qué diferencia puede hacer pelear al aire libre? ¿Cuánta diferencia puede haber con un ambiente climatizado superficialmente? En comparación a esto, Iván. Parejo. Bueno, la diferencia depende de cómo sea el clima. Qué buena mano. Qué calor hace el horario. Yo peleé en un momento dado así. Cross derecho. Cross izquierdo. En Houston, Texas. Una calor. Excelente. Y sí me hizo efecto de que ya en el segundo asalto no tenía fuerza en las manos. Hace efecto cosas así, pero cuando está en un ambiente que se puede controlar, creo que no hace tanto efecto como si lo hubiera hecho. Depende la hora como a la hora cuando peleé. Claro. Ya te digo cuánto está, 69 grados. Muy bien. No hay caída ahí. 69 grados. Excelente. Que son 21 grados centígrados. Para todas las audiencias. Está bien el clima, eh. Sí, está bueno. Está muy bien. 69. Buena guardia. Muy bien. Metiendo presión ahí. Lo único que no va a estar bien es el césped de la cancha de gol. Me duele con el jardinero. Cuando vi arriba del césped dije, ay, ay, ay. Va a tener que trabajar toda la semana. No, no. Eso tiene que estar en el range, por favor. En el driver range, por favor. Primer asalto del combate. Playtop pactado a seis. Sacando el jab de izquierda a Sapovsky. Tiendo presión ahí Ganim. El Caín. Yo ya lo he visto. Un olímpico. Es un tipo fuerte. Y tenía que buscarle un poco más la presión. Porque si vea que... Sapovsky. Un buen round. Usa el movimiento como lo está haciendo con su brinquito tipo aficionado. Usando el jab. Y tiene una buena condición. Y se mantiene ese ritmo. Se le hace... Le hace la noche mala. Es infernal la presión que mete Garín. Responde automáticamente Sapovsky. Recta final del asalto, señores. Segundo round. Aceptada en Buenos Aires. Comenzó. En la Patagonia. En San Juan, Puerto Rico. En Guaynabo, obviamente. En Managua y en Miami. ¿Cómo estuvo la Tonga Carr después del primer asalto del combate? Se habría comprado el capurre y bacalaíto con la Tonga Carr. El 10-9 para Sapovsky por lo que decía Iván. Porque se mueve bien. Buen combate. Porque trabaja de forma elusiva. Más allá de que Garín conectó algún golpe de poder en cantidad y en calidad. Creo que conectó más a Sapovsky. Usted no salga sin su Tonga Carr. Está de nuevo Garín. Muy bueno. Es importante, Iván. Garín ganó el centro del rin desde el primer asalto. Mete presión todo el tiempo, pero también Sapovsky haciendo su boxeo en retroceso hacia los laterales. Hasta este momento. Parejo. Ahí está viendo el Mopi. Se le cayó. Yo creo que él está buscando. Ya entró un poquito en frustración de cómo le doy, cómo puedo llegarle. Mientras él siga con ese ritmo, yo le entro en frustración a Graham. Yo creo que tiene que pararse un momentito y esperar que él lo busque. Pero mientras él lo esté buscando, él va a seguir haciendo ese ritmo de movimiento. Tira, no me dé. Tocando. Domina el combate. Usando poca fuerza para tener condición para los seis asaltos que va a hacer esta pelea. Miración de marzo, 1-2 de Canem. Usando todo el rin Sapovsky. Un desgaste que esto implica a Tonga. Cuidado esa mano izquierda llegó bien, eh. Sí. Y a Ganible cuesta cortarle las salidas. No sé si la clave va a ser buscar con pasos laterales o tratar de tirar alguna combinación más larga que los dos golpes de poder que está tirando. Buena guardia. Pero... Se sigue moviendo muy bien en el cuadrilatero Sapovsky. Buena guardia. Excelente aferta. Jab de izquierda de Sapovsky. Gancho de izquierda. Otra vez el jab de Canem. Gancho de derecha. Mucho suficio de ambos peleadores, eh. Buena técnica, buen trabajo, buen plan, Iván. Nos estamos viendo aquí a dos tirapiedras locos, ¿no? No, no. Este es un tipo de plan de que hablamos de otros peleadores que sabemos que es fuerte un Suriel Matías. Un buen round. Una pelea así que le monten a Suriel, pero con una condición perfecta. Es tipo peleador que le va a dar problemas a Suriel Matías en futuro. Muy bien. No, 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 no. 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 Ahí está el jab de izquierda, señores. Toca, me voy. Toca, me voy. Pica. Cuidado ese upper de Canem. Combinación de manos, busca el cuerpo ahora Sapolsky. Último de él. Preparamos para la pausa, regresamos. Tercer round. En Estelí, claro que sí, por supuesto. La capital mundial del tabaco, Toca, ¿cómo estuvo? Bueno. Y también se fue 19 para Sapolsky, hizo el mismo trabajo tocando, moviéndose. Me encantaría conocer Estelí, pero te voy a decir algo, Iván. ¿Están boleados? Solo invitan a Renato Bermúdez. No soy lo suficientemente importante para ser invitado a Estelí. Buen combate. Hoy estoy esperando que haya un knockout para decir tiquete gratis al país de los sueños. No puedo decir boleto porque me cobra el otro. Pero voy a decir tiquete a ver si me gano la invitación. Ajá. Exactamente. 2018 en la tarjeta. La Tonga Card. Iván, ¿qué debe hacer aquí? Muy bueno. Ganin para... Muy bueno. Ganar o lastimar a Sapolsky, que parece que no sale de su plan. Sigue ahí trabajando en todo el ring. Y que en ningún momento sea lo delastimado. Vale, creo. Sí. Pero ya con los golpes que está tirando hacia los lados, él tiene eso bien bloqueado, bien cuidado. Ese estilo, buenos ángulos que le están metiendo ahí. Qué buena mano. Sapolsky, yo creo que Sapolsky con el estilo, moviendo, agarrando, tipo olímpico, lo mantenió con su distancia afuera. Y tocando, tocadito los golpes. Excelente. Genial. La finta ahí de ganar y... Domina el combate. Pero finca, pero no entra. Exacto. Tiene que fincar y entrar cuando él aprovecha eso mismo ahora. Bien al cuerpo ahí. Una cuchillada buscando el hígado. Y creo que es la primera vez en la partida que se puede sacar al golpe, porque no vimos... De Ghani, vemos mucho poder, pero no vimos tanto movimiento de cintura. Creo que con esta finta se pudo sacar un jab, pero casi todo lo que tira Sapolsky... Buena guardia. Si no da en la cabeza, da al menos en la guardia de Ghani. Que sale, la persona sabe que tiene que apretar el acelerador. Buen ramo. Lo que siento es que Ghani no es constante. Cuando conecta un buen golpe... Retrocede. Se aguanta. Si pudiera tener combinaciones más largas o... Ser más consistente y más constante. Sería mucho mejor para él. El último segundo de este tercer asalto del combate desde Abu Dhabi. Desde el Jazz League of Curse. Está viendo un buen combate. Un buen jab. Un buen round. Uno. Uno. Se izquierda, Ghani. Vamos a prepararnos para la pausa. Cuarto round. Ya hemos hecho un vistazo Después del round 3 a la Tonga Card Leito pactado a 6 Sigue trabajando muy bien Zapolki con el jab Pero Gagné le puso muchísima presión Si bien la mayoría de los golpes Dieron en la guardia bien cerrada De Zapolki Se lo voy a dar, no es un round de cortesía Creo que tiró mucho más Le puso la agresión Y no lo dejó trabajar A Zapolki, por eso 19 para Gagné La derecha ahí De parte de Gagné Bombardero Marroquí, está en la estelar El día de hoy, no se lo pueden perder Jowot Belmedy Tiene nacionalidad francesa Combinación de mandos Polsky Debutó en mayo De 2022 en Samara Estuvimos en Samara En 2018 Para un partido Costa Rica Contra Serbia de la Copa del Mundo Una bonita ciudad Que buena mano Cuatro profesionales han sido en Rusia Para Zapolski Cuarto asalto del combate Y van A las manos ahora Gagné Un descanso Un descanso O frustración a la misma vez Tratando de engañar a su rival A ver si entra Y se confía Ve como ahora Entró, lo conectó con un buen gancho Es buscando la manera Como él entra No buscarlo Y esperar que él lo busque Para que él entre en confianza Y no siga huyendo Como lo estaba haciendo Claro Ella lo tiene buscándolo A él Y eso es lo que él quiere Que venga y lo busque Para él poder colectar Sus combinaciones Ahora está entrando Su veteranía De movimiento de cintura Y los brazos Un poquito más sueltos Ya no está tan trinco Ni tan sólido Tirando golpes Ya está dejando los brazos Ir un poco más De rapidez Buena guardia Está Graham Sapolsky Importante detener Ese plan B Que te da El bagaje amateur Buen round Excelente El haber visto todo Todo tipo de peleadores El tener la capacidad De hacer eso No me funciona perseguirlo No me funciona tirar los bombazos Lo voy a esperar Para contratar Creo Campeón que le sigue faltando Esa velocidad Se saca un golpe Pero después no Lo domina No lo aprovecha No combina No combina Solamente un golpe Siente que le dio duro Y para Pensando que lo lastimó Está viendo un buen combate Hay gente que me pregunta Que tan bueno es el boxeo ruso Un buen round Bueno Vienen a dos peleadores En el top ten Ahora mismo De los mejores Libra por libra Dimitri Vivol Y Artur Beatriz Muy bien Se enfrentarán en el mes de junio Arabia Saudita Excelente Final del asalto señor Quinto round Comenzó Vámonos entonces Para el quinto asalto Echamos un vistazo A la Tonga Card Un buen cross Yo lo vi ganar de vuelta 19 a Zapolki Entró bien La mano derecha Al final De Ganyi Mentró clara Directo al mentón Pero creo que no le alcanza Para dar vuelta A un round Que venía perdiendo Porque Buen combate Intentó que Zapolki Lo fuera a buscar Para contraatacar Pero nunca lo logró 29 a 37 La Tonga Card Ajá Ahora empezó a Zapolki A soltar su rapidez Su rapidez Su movimiento Su habilidad Pero si te fijas Se ha mantenido Siempre con la lima Confinación Golpes arriba No está trabando Mucho el cuerpo Pero Está dominando Todo el tiempo Al rostro Y tratando de marcar Para que se vean Los golpes más Claros Más sólido Y llamar Llamar la atención A los jueces Como lo está llamando Con Tonka Parejo Y tira mucho más volumen Que buena mano Que Igualmente un buen Conectaba un buen Gancho Contrago Cross de izquierda Sí Recibió Y conectó Rápido para atrás Zapolki Excelente Genial Quinto asalto del combate Playtop Pactado a seis Señoras y señores Domina el combate Claro Muy bien Yo creo que otra de las Cosas que podría hacer Ganyime Faltarle un poco Del respeto A A ese ya No es un gran pegador Zapolki Tratar de entrar Con movimiento de cintura Sacarse uno Sacarse dos Y después Atacar Es difícil conectarlo Con un golpe de poder Si es el que inicia Las acciones Y este que hay otra cosa Que hay que reconocerle A Zapolki Es que tiene mucho aguante Le ha conectado Buenos bombazos al cuerpo Buenos bombazos al rostro Y los ha asimilado Muy bien Excelente O no pega Se siente que se pega Se ve que se pega Al ver los golpes Pero a lo mejor No se sienten tan fuerte Como lo estamos viendo Nosotros aquí Aunque el físico Y el cuerpo Lo dominas El cuerpo se nota Que han entrado bien Los golpes Y los latigazos Y el espalda La parte de atrás De la espalda La parte derecha De la espalda Se está viendo Un buen combate Puede ser una alergia O puede ser golpe Una de las dos Un buen round Listo a salto Del combate No, muchas veces Cuando hacen El masaje La técnica de Graston Genera rotura fibrilar Y a las personas Que son muy blanquitas Les hace eso Excelente Es una técnica De kinesiología Graston technique Pero entiendo Que ese no era el rival Al principio De Amel Exacto Lo cambiaron Hubo un cambio Quien sabe Sexto round Natural Soy de Guava Candelaria Cuando compren el libro Van a ver De donde Iban Calderón Ah, bueno Ah, bueno Algo de compra De libre Echamos un vistazo Lo puedes comprar Con la tonka Antes Revisamos Como estuvo El quinto a salto Un buen boleado Yo lo compro Pero le voy a pedir Que me lo Me lo Autografíe El campeón Sería un honor 19 Para Para Gany No fue tan claro Los golpes De Apolki Presionó Tiró con poder Se le vamos a dar Al favorito A Gany Ajá Por lo menos El favorito De la promotora Muy bueno Yo escuché Yo escuché Que también Le vi Muy bueno Bailarín Iván Ah, no No, pero eso Pero olvídate No le llego Al Iron Boy Ni cerca Sexto asalto Del combate Señoras y señores Daños De ambos peleadores Muy poco Buena mano Su polski No tiene pegada Es rápido Es lo que tiene Supolski Por eso es que No va a haber daño No le ha hecho nada Simplemente Marcar Y continuar Su punto Y Y su rival Pues fuerte Por los golpes El castigado Nunca puede llegar Contundentemente En su punto Eso es frustración Lo que está haciendo ahí Invitándolo Es porque quiere Que entre Ya Muy bien Ya no lo puede ver Ya Ya no aguanta El ritmo de pelea De su rival Buena combinación Otra vez Tirándole con todo Ya en la recta final De este asalto Pero no combina Estaba respirando un poco Ganin Y Zapolki Si tiene más opciones Puede subirse Puede moverse Por todo el ring Puede tirar volumen Puede trabajar la distancia Como bien decís Campeón ya Ganin frustrado Buen rampo Último segundo De este combate Señores No hay quien lo cierra Zapolski ejecutó su plan En base a su técnica Y termina con una buena mano derecha Combate bien Combate Entretenido Hasta cierto punto Ladies and gentlemen After six rounds Of action We go to The judges Scorecards Judge Mike Hill Scored the contest 58 To 56 For Ghanim Overruled By judges Gary Kitanowski And David Irving Who scored the contest 57 To 57 Declaring this bout A majority Draw Oh La declararon Empate Señores La declararon Empate Porque Le iban a hacer un robo Y ya Entiendo que es justo Sí 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 No, dice que no Sapolski No dice nada Un señor Sapolski Un señor Noine No, mira No, ni s أơi